Música Si quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Siento que mi vuelo se le paga para partir mis brazos a ver el paso Me llevarás ¿Cómo te acercarás? Yo no sé Si una vez me voy a parar Cuando debo las muestras de aves que no pueden atraparse mi brazo y hasta luego estoy conmigo en mis brazos 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 Cuando en mis brazos Me llevarás Y seguro se darán Una célula jaguar ¡Socó un café, no acabará! ¡Socó un café, no acabará!